En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para sembrar moras en casa de una forma súper fácil para que poco a poco puedas tener tus plantas de mora creciendo sin ningún problema. Y también te voy a estar dando todos los secretos para que puedas cultivar tus plantas de mora en maceta para lograr tener plantas compactas bien ramificadas desde la base porque este va a ser uno de los principales secretos para que la planta se cargue de fruta cuando haces el cultivo en maceta. Pero antes nos vamos a ir a buscar las moras para hacer toda la extracción de las semillas. Y acá me vine a buscar estas porque es impresionante la producción que da esta planta. Mirá el tamaño de estas moras. Y me voy a llevar estas acá también. Pero todas las ramas, hasta las que están tocando en el piso, mirá. Mirá el tamaño de estas. Es algo impresionante. Las guardo acá y ahora te muestro cómo hacer para sembrarlas. Por acá ya anduvo algún pájaro comiendo. Y de lo madura que están, se le están saliendo las semillas. Me voy con todo esto y te muestro cómo hago para sembrarlas. En este caso, a esta la tengo podada de forma tal que me quede bien a la altura de aproximadamente, debe tener un metro y medio la planta por las podas y es la mora blanca. Fijate el tamaño que tienen. Entonces, es mucho más fácil llegar a estas plantas y voy a cosechar algunas para estar sembrándolas. Y están estas otras moras y tienen un punto intermedio entre los dos tipos de mora que juntamos. La que es bien oscura y la blanca. Y estas son todas las moras que cultivamos en casa. La blanca que es mucho más dulce. La negra que es la favorita mía. Y la intermedia. Esta es mucho más ácida, que la hace totalmente diferente a la mora blanca. Y esta mora intermedia combina lo dulce de la mora blanca y parte de la acidez de la mora negra. Y como estuvimos viendo en la siembra de las frutillas y de los arándanos, en el caso de la frutilla, cada uno de estos puntitos que vemos son las frutitas que por adentro va a tener una sola semilla. En la mora, la semilla la vamos a tener adentro de cada una de estas secciones, que ahora la vamos a estar cortando. Y el arándano, adentro del mismo arándano, vamos a tener todas las semillas. Entonces, la mora se va a comportar prácticamente como un arándano en el sentido en el que es todo pulpa y conserva la semilla por adentro. Y la mora va a ser parecida a la frutilla porque en cada una de estas secciones vamos a tener una sola semilla. Y en la mora, y por eso voy a usar la blanca para estar viendo dónde tenemos ubicadas estas semillas. Y ahí está. En cada una de estas partes viene la semillita. Vamos a hacer la extracción como hicimos con la frutilla y el arándano y te voy a dar un par de consejos con la mora porque la semilla se va a comportar diferente. Busco las más grandes. Y una de las características de las moras es que vamos a tener mucha cantidad de semillas. Le agregamos el agua. Y como hacíamos con los arándanos y las frutillas, le vamos a empezar a dar pulsos. Y en este caso tenemos la primera diferencia con las frutillas y los arándanos. Muchas de las semillas de las moras van a quedar flotando y esto no significa que estas semillas no vayan a germinar. Y esto pasa porque tienen una capa protectora extra a las semillas porque en la naturaleza la comen los pájaros, principalmente las palomas. Entonces, a medida que va por todo el tracto digestivo, es una forma que tiene la planta de la mora de proteger esta semillita cuando vaya pasando por todos los jugos gástricos para que la semilla quede intacta. Y todas las semillas que nos quedaron flotando ahora, las vamos a separar con un colador para también estar sembrándolas. Y para poder sacarle toda esa bolsita que las protege, con un poquito de agua y la vas presionando con el dedo. Y ya de esta forma nos quedan todas las semillas sin las bolsitas. Lo voy a acercar más para que veas. Todas estas bolsitas que se ven, es lo que estaba protegiendo a cada una de las semillitas. Una servilleta de papel, la vamos a dejar de esta forma y vamos a poner todas las semillas arriba de la servilleta. Hasta acá es lo mismo que pasaba con los arándanos y las frutillas. Este es el momento justo, por si llegas a tener algún pedacito de pulpa, se lo podés sacar. Y ahora solamente vamos a dejarlas de esta forma para que se absorba el agua. Pero el problema que vamos a tener con estas semillas es que si las dejamos directamente sobre esta hoja de papel, se van a quedar pegadas porque todavía le queda una capa de un musílago alrededor de las semillas que al secarse se va a pegar de forma tal que no las vas a poder separar. Una vez que le sacamos el exceso de agua, antes de que se seque, las vamos a pasar un plato. En este caso, como no se va a pegar, después las vamos a poder separar muy fácil para poder estar haciendo la siembra. Porque este musílago no se va a pegar contra el plato, las dejo secar y te muestro. Por acá ya tengo unas secas y esta es la ventaja que tenemos. Vamos a preparar el almácigo para hacer la siembra. Como recipiente voy a estar usando las mismas bandejas. A diferencia de los arándanos y las frutillas, lo voy a perforar porque como van a ser plantas muy fuertes cuando estén germinando, vamos a tener que aumentar el riego y no vamos a querer retener exceso de agua. En cuanto al sustrato, va a ser una tierra negra común que tengas en casa porque son semillas que se adaptan muy bien a distintos tipos de sustratos. De esta forma. Tengo el almácigo listo y las semillas secas para empezar a hacer la siembra. Cualquier cascote grande que nos quede lo sacamos y si hay semillas que quedan muy juntas las separamos. De cualquier forma, cuando estemos haciendo el trasplante las vamos a poder separar sin ningún problema. Y las dejo por ahí. Y ahora para este tipo de semillas las vamos a tapar con una capita de tierra muy finita porque son semillas y eso es una de las ventajas que tiene la mora que germinan muy rápido y vamos a querer que estas raíces se encuentren con el sustrato y empiecen a sacar toda esta nutrición lo más rápido posible. En el caso del arándano y la frutilla todo esto no lo hacíamos porque como son embriones muy pequeños y débiles no iban a poder salir desde abajo de la tierra. riego bien y de forma suave para no estar desenterrando ninguna de estas semillitas así como está lo voy a dejar en un lugar cálido adentro de casa y aproximadamente a la semana te vas a empezar a encontrar con que todas estas semillitas empezaron a germinar. Es importante dejarlo destapado a diferencia del arándano y las frutillas para que crezcan lo más rápido posible. A medida que va pasando el tiempo estas plantitas van creciendo y nos vamos a empezar a encontrar con las primeras hojas verdaderas típica de una mora en donde ya a esta altura con una, dos, tres hojitas la podemos empezar a trasplantar sin ningún problema. Por otro lado esta también fíjate que es mucho más grande perdió los cotiledones pero tenemos una planta súper súper rusticada. A esta le falta un poquito más voy a trasplantar esta que está atrás una macetita le pongo parte de este compost que tengo por acá presiono apenas agua para que la raíz enseguida entre en contacto con todo el sustrato húmedo vamos ahí con el tenedor bien desde abajo para sacar toda la plantita por acá están las raíces creciendo y es muy rápido el crecimiento que tiene la planta esta demora tratamos que quede lo mejor ubicada posible y bien derecha y así como está esta planta ahora la voy a estar regando bien y los primeros días te voy a recomendar que la dejes en un lugar bien iluminado pero que no esté al sol directo y cuando le empieces a ver hojas nuevas la puedes empezar a mover a un lugar con más sol para que empiece a fotosintetizar lo más rápido posible y crezca súper bien recuerda regarla cuando tocas con el dedo y sientes que está seco para hacer el cultivo en maceta vamos a tener que lograr plantas compactas y que estén bien ramificadas desde la base y toda esta inducción a diferencia del arándano por ejemplo se la vamos a estar haciendo directamente con cortes oblicuos y después lo voy a estar esterilizando con alcohol al 80 para que de esta forma vamos a empezar a hacer toda esta estimulación de estas nuevas ramas si llegas a ver que esta rama crece mucho más rápido porque todavía tenemos el ápice lo que tenemos que hacer es cortárselo para darle tiempo no solamente a que se vayan ramificando desde abajo sino también para que vaya creciendo de una forma equilibrada en este caso ya tengo una ramificación basal subo 1, 2, 3, 4 nudos y tengo otra ramificación más entonces al corte se lo voy a hacer por acá arriba para estar estimulando mucha mayor cantidad de ramas y así vamos a ir generando toda la copa si querés que te quede toda esta copa bien alta vas a dejar que las primeras ramificaciones empiecen a salir a la altura que vos estás buscando que ahora te lo voy a estar mostrando con una planta que tengo directamente en tierra para que de esa forma la cosecha sea mucho más fácil en esta mora que tengo directamente acá en la huerta le dejé todo el tallo donde le voy cortando todas las ramificaciones que me va alargando y estoy formando la copa acá arriba y es por eso que le voy dejando las distintas ramificaciones para que se vaya desarrollando bien acá arriba y a su vez en todas las ramas laterales también le voy a ir dejando que se vaya formando esta espaldera para que después se cargue cada una de las ramas con las frutas y la voy a tener de esta forma por este otro lado pasa exactamente lo mismo y fíjate que en la punta están todas despuntadas para que la planta se vaya ramificando donde yo voy queriendo y esta otra también está toda despuntada y principalmente la de arriba de todo así ya voy formando la copa de esta mora para que pueda cosechar súper fácil espero que el video hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada al cultivo de mora desde semilla te mando un saludo grande chao